ahora les voy a enseñar a cómo hacer retiro una vez que ya tu dni está verificado una vez que ya tú has convertido de np a dólares el tercer paso sería retirar los dólares entonces se haría de esta manera mira presiona donde está de color rojo donde dice retirar presionas ahí y automáticamente te va a salir el monto que tú acabas de convertirlo entonces supongamos lo pones todo no te mira por ejemplo yo lo tengo convertido 183 dólares ahorita aunque yo tengo mi saldo es más entonces como yo lo puedo convertir a 183 dólares ya he convertido a dólares solamente eso me va a salir cuando yo presiono todo pero supongamos que todos convertidos más de la cuenta pero solamente quieres retirar 100 soles entonces borras corriges ahí pones 100 me entiendes 100 dólares abajo pondrías el enlace el enlace de tu finance para que te lleguen tu finance ya ahorita les mando el vídeo de cómo sacar tu enlace de finance ya supongamos que ya está ahí el enlace de finance pones retirar pero aquí me va a salir dirección no falta dirección ya supongamos que usted ya lo puso su dirección de finance ahí y lo pones retirar y te va a salir tu contraseña de pago para que pongas un espacio te va a salir para que pongas tu contraseña de pago y en el siguiente espacio te va a salir para que tú pongas del autenticador de google o sea ese código de autenticador de google lo rellenas en el en el segundo cuadro que te va a salir eso es todo ahorita le diseño sacar el enlace de finance